El Congreso de Aprecid anualmente genera muchísimas expectativas porque es un ámbito donde se junta tanto la ciencia, la producción, el Estado, los proveedores de maquinaria, servicios para debatir sobre el desarrollo del sector agropecuario. Es donde se presentan las últimas tecnologías, los últimos avances de la ciencia y nos permite a todos ponernos en sintonía sobre cómo seguir adelante. Este año va a ser el segundo año donde van a entrar las ACTECH, el Congreso de ACTECH, que son todas las nuevas tecnologías que están bajando al agro y que realmente nos están sorprendiendo. Uno va avanzando día a día y ve la cantidad de cosas nuevas que hay, que están potenciando toda la forma de producir y que hace pocos años atrás ni las pensábamos ni las soñábamos. Las innovaciones ya no vienen de las instituciones, sino que vienen de los productores, que con nuevas ideas impulsan este cambio, que después, por supuesto, que alguien los agarra, los desarrolla desde las nuevas startups o desde las grandes compañías que van percibiendo el cambio y que se van adelantando hacia dónde va el futuro y lo van modelando. Yo los invito a que participen, como todos los años va a estar el Congreso del Simposio de Suelo, el Simposio del Agua, lo de las ACTECH. Va a haber este año como novedad también un simposio ganadero, las salas materas donde los productores vamos a poder intercambiar, libremente, digamos y abiertamente, sobre la problemática que estamos enfrentando y cómo la vamos solucionando, el Cuobadis, que es un tradicional, y a su vez se van a abordar todos los temas que se abordan siempre, sobre todo lo que es la problemática de malezas, insectos, tratamientos, el tema de los problemas de agua, napas, lo que ha venido a traer estos últimos años sobre cultivos de cobertura y cultivos de servicio. O sea, hay un panorama amplio y completo, 7, 8, 9 de septiembre, o sea miércoles, jueves y viernes en Rosario, en el Metropolitano, a partir de las 8 y media de la mañana. Hay una página que es congresoaprecid.org.ar, ahí se pueden inscribir.